hola amigos del canal vamos con otro vídeo y un vídeo de un vídeo de domingo un vídeo rápido y un vídeo simplemente para que veáis el tamaño de los aguacates con los los frutos que van quedando vale los frutos que van quedando ya decir que todos los de gran tamaño ya los ya ya se han cosechado todos los frutos de mayor tamaño ya los he cosechado he hecho por lo menos no sé si son 22 22 cosechas y ya he ya he dado dos viajes gran grandito bueno aquí lo aquí hay el segundo no sé si lo grabé o pero el primero sí que fue el primer día de casi de la cosecha y viendo los calibres y todo esto pero ya ahora nos van quedando los aguacates más pequeños ahí estamos viendo la materia orgánica en el suelo algo tan importante y tan fundamental y en mi caso que tengo un suelo arenoso limoso arenoso franco arenoso se podría llamar importantísimo tener buenos niveles de materia orgánica en el suelo para para tener buenas cosechas y bueno buenos resultados que es lo que queremos como siempre amigos dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal que apoya los vídeos tenéis también abajo donde poder dar las gracias si queréis poder podéis uniros al canal y así hacer una pequeña aportación al mes y es una manera de ayudar al canal también dar las gracias amigos a la gente que me deja los comentarios intento responder lo que sé que tengo estos días no he podido responder comentarios a ver si ahora después a la noche me pongo un poquito y respondo los comentarios vale decir amigos también dos vídeo cursos que tengo tengo que promocionarlos por aquí dos vídeo cursos que tengo sobre la nutrición del aguacate bueno uno sobre la nutrición del aguacate y otro sobre identificación de carencias nutricionales para que veáis cuando a la planta le faltan los nutrientes el nitrógeno el fósforo el que él todos los nutrientes los 12 principales nutrientes que te venden las casas comerciales los seis macro y los seis micro nutrientes los vemos ahí desglosados uno por uno cuando cuando la planta tiene ese nutriente bajo qué carencias manifiesta la planta y el otro que es incluso más completo que es el de la nutrición del aguacate para que aprendas a fertilizar tus árboles de aguacate y obtengas buenos resultados vales y algunas recomendaciones extra también que te dejaría quien esté interesado en los vídeo cursos que me hable al whatsapp que está en el primer comentario de este vídeo y de todos los vídeos primer comentario comentario fijado ahí hay un número de teléfono háblenme por whatsapp ahí te explico lo que tienen los vídeo cursos por dentro y el precio de los vídeo cursos vale bueno amigos seguimos con el vídeo aquí lo que decir le hice una aplicación foliar de algunos nutrientes en concreto sobre todo potasio para engorde de frutos de manera líquida también le puse aminoácidos y también le puse algas vale para seguir llenando un poquito estos frutos vale pero la verdad que no he hecho análisis este año no he hecho análisis se deben de hacer yo siempre ahí lo tengo la gente que adquiere mi vídeo curso también es una de las cosas que recomiendo también hacer los análisis de hoja y de tierra de tierra no hace falta hacerlo todos los años pero 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 bueno el de hojas si es recomendable hacerlo por lo menos una vez al año la verdad que este año no se los he hecho vamos a ver si se lo hago si se lo hago después de la cosecha o lo que sea porque no sé por qué me da que tiene el cobre bajo de todas maneras cuando coseche voy a hacer una aplicación del cobre vale en estos últimos años yo he dicho que lo que pasa que como digo también los vídeo cursos hay algunas carencias que son más fáciles de identificar que otras hay algunos micronutrientes que son más difíciles de identificar pero hay otras que son más fáciles por eso digo que puede ser que tenga un poquito de deficiencia de cobre pero como mejor lo sabemos pues siempre es llevando las hojas a un laboratorio y ahí te dan bien los resultados vale en los últimos en los últimos años solo estoy haciendo una aplicación al año de cobre yo siempre yo personalmente es lo que recomiendo una o dos máximo dos de cobre que el cobre es puede ser caldo bordelés que es sulfato de cobre con con cal que es bastante bueno es el que yo suelo utilizar y si no el el oxicloruro de cobre vale también fumigado intentar que no le caiga mucho a la tierra vale porque el cobre pues es un fungicida bactericida y mata también la microbiología benéfica benéfica del suelo entonces por eso yo solo en principio solo lo voy a lo utilizo una vez al año quizás este año lo utilice dos veces porque creo que puede estar un poquito deficiente pero bueno eso tema otro vídeo como vemos amigos con lo que estaba diciendo ya solo me quedan de cosechar los aguacates medianos pequeños vale ya todos los grandes se han cosechado vamos hice una fumigación justo ayer sábado hice una fumigación foliar aprovechando que no hay lluvias ahora y estos días dice que no iba a haber lluvias hice una fumigación foliar ya dije lo que puse sobre todo el elemento potasio líquido que tenía otro otra marca de potasa líquida que me gusta más que estas que estoy aplicando pero bueno está también funciona bien las cosas como son y también sería bueno hacer un abonado un poquito más fuerte ahora porque ya en estas próximas semanas pues vamos a seguir cosechando si depende dependiendo de también de esta gente si abre si cierra las cooperativas estas porque ahora pues en navidades cierran y tal y bueno pero si dejan seguiremos cosechando por lo menos todos estos medianitos y solo vamos a dejar los que son más más pequeños vale al igual para para más adelante para enero o lo que sea pero pero bueno amigos eso fumigación foliar ahora se puede hacer una una abonada otra vez vía suelo se le puede poner ácidos úmicos y fúlbicos para intentar desbloquear el suelo si hay algún elemento más bloqueado también pero bueno eso ya lo tenemos en los en los planes de abonado y en el curso vídeo curso que te digo cómo tienes que abonar y todas estas cosas y que más amigos las plantas más o menos están sana ha habido como dije en los en los en en los vídeos anteriores cuando de esto de la cosecha ha habido un ataque de araña roja en algunas plantas y se han manchado aguacates algunos algunos kilos se han manchado y es silenciosa es como dicho en los otros vídeos ha atacado a los frutos y no ha atacado a las hojas porque las hojas sean siempre las he estado viendo verdes no prácticamente no hay hojas de color marrón de color rojizo que es lo que caracteriza el ataque de estos insectos de estas arañitas pequeñas de estos ácaros pero también como he dicho en los vídeos atacan al fruto muchas veces en la mayoría de veces aquí ahora mismo no estoy enfocando no estoy grabando ninguno pero bueno los que habéis visto mis vídeos ya lo sabéis si no quizás mañana pasado grabe un vídeo diciendo veis a ver no sé si este se veía que es el aguacate que se ve como si estuviera un poquito manchado un poquito más rojizo eso es ataque de araña roja amigos y muchas veces ataca por ejemplo aquí lo habéis visto en mi menos mal que no son todos los árboles pero pero ha atacado algunos árboles y hay unos cuantos kilos de aguacates que están manchados rojizos eso normalmente te los pagan de segunda calidad entonces pues tenemos que evitar todas las máximas pérdidas posibles se le hicieron aplicaciones ustedes saben que yo más o menos llevo un control de mi terreno porque tampoco es muy grande esto lo manejo yo en mis ratos libres y por las tardes o cuando se puede y más o menos se lleva un control se le hicieron aplicaciones de azufre pero aún así las plagas de los ácaros son plagas que atacan muy rápidamente muy rápidamente en cuestión de dos semanas como se te descontrole algún foco que por lo menos ese árbol ataca ataca a ese árbol y ese árbol lo ves que se han manchado los frutos que es lo que me ha pasado en menos mal que han sido muy pocos árboles y sobre todo algunas zonas de los árboles pero bueno quitando ese efecto también pues más o menos bien la cosa una cosecha este año una cosecha está haciendo una cosecha normal normal vamos a decir normal la media de kilos normal y y nada también ha habido unas pérdidas por por esto por ejemplo esto que estamos viendo la mancha del sol este sol que yo creo que ha sido el año desde que sembré los árboles de aguacate creo que ha sido el año que más mancha de sol he tenido desde que lo sembré desde varios años ya más de seis años más de seis siete años que sembré los árboles este año ha sido el árbol el perdón el año que más golpe de sol he tenido pero bueno es cuestión de la agricultura por lo menos de momento no está bien no ha venido ningún viento que sería el otro daño fuerte que no depende de nosotros y que nos puede hacer pues no puede hacer bastante destrozo y bastante daño de momento las temperaturas no ha venido menos mal menos mal por eso yo soy partidario de si se puede ahora mismo hay un precio vamos a decir bueno pues ir cosechando no vamos a ver y nada amigos pues poco más que decir hoy domingo espero que que vuestro vuestros árboles de aguacate estén bien ya también la gente que me escucha de canarias que esté cosechando sus frutos de aguacate para ir salvando por lo menos algo de la cosecha y nada amigos poco más que decir ahí estamos viendo los palitos los palitos que van quedando de los cortes quedados de los otros frutos de los frutos más grandes que ya se han ido cosechando vale entonces en principio eso se le hizo una fumigación foliar ahora podemos darle otro poco de abono vía suelo pero tampoco sin la gente que me esté escuchando hacer una abonada si ya si si abonaste la semana pasada hiciste una buena abonada y tal no esto es porque yo por ejemplo ya hace por lo menos un mes que no o más que no he utilizado ningún tipo de abono químico y se le puede dar un poquito de de abono químico mineral para pues que estos pequeños aguacates intenten engordar un poquito más nunca van a llegar al tamaño de los aguacates grandes que vimos en el primer vídeo de de esto de esto de casi de medio kilo que vimos aguacates hay de 400 y pico casi casi 500 gramos vimos algunos aguacates o sea todo ya es imposible porque ya ya se hizo toda la división celular todas estas cosas pero si es verdad que pueden agrandar un pelín más y pues un poquito más es más kilos bueno amigos no me enrollo más espero que les haya gustado el vídeo que estáis teniendo un buen fin de semana y un saludo y y y y y y y y y Gracias.